Necesitas una hora con un médico especialista y no la encuentras, sientes que tu salud requiere atención personalizada y oportuna, Clínica Merced cuenta con todas las especialidades, con procedimientos ambulatorios e inmediato y todo en un mismo lugar. Ahí están todas las direcciones y por supuesto el WhatsApp en pantalla. www.clinicamerced.cl Y ya estamos con una de nuestras secciones favoritas, Clínica Merced está con nosotros. Así es pues, Clínica Merced está con nosotros y nos acompaña como todos los días jueves para hablar de distintos temas, para bajarlos, hacernos más fáciles, para llegar a la gente, por supuesto de manera mucho más didáctica. Estamos como todos los días jueves en nuestra columna con Marcela Araya, la doctora Marcela Araya, lector médico de Clínica Merced. ¿Cómo estás Marcela? Hola, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás doctora? Estamos con la doctora Nelly, hoy día Viria... Virla. Virla de... Catech. Catech. Un nombre ahí... Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros doctora. Bueno, Marcela, cuéntame un poquito de qué vamos a hablar hoy día. Bueno Julio, vamos a hablar de un tema súper interesante como tú dijiste. Vamos a tomar ahora parte del rejuvenecimiento vaginal. La semana pasada vimos con la doctora Ana y hablamos sobre el rejuvenecimiento y la vaginoplastía y la labioplastía. Ahora vamos a hablar de los labios mayores y el plasma rico en plaquetas. Parte del conjunto de procedimientos ambulatorios que podemos hacer en la clínica con esta maquinita que te vamos a mostrar un ratito más y algunas cositas que también trajimos para que fuera más didáctico. Parte del conjunto de todo este rejuvenecimiento que se está hablando mucho en la consulta. Para eso estamos con la doctora Nelly. Oye, perdón, ¿y esto se consulta mucho? Sí, se consulta mucho. ¿O un poquito tabú? ¿O cada vez? Mira, cada vez se consulta más. Llegan muchos, muchos mensajes de todo Chile para hablar de estos temas como doctora, ¿qué puedo hacer? Tengo un problema, no quiero tener relaciones con mi pareja, me molesta algo de mi aspecto. Y llegan muchas, muchas consultas. Así que estamos contentos de poder abordar este tema acá contigo. Doctora, vamos a ir por el principio. ¿Cómo no? Ya, ¿qué es el aumento o rejuvenecimiento de labios mayores? Ok, el aumento de los labios mayores a veces es la paciente lo solicita porque quiere su estética a nivel vaginal y otras veces tiene sus recomendaciones porque son pacientes que ameritan aumentar sus labios mayores para de esta manera evitar ciertas complicaciones dependiendo de, por supuesto, la naturaleza de la paciente. Con el aumento de los labios mayores no solo hacemos una estética vaginal, sino que también prevenimos de alguna manera el aumento de las infecciones en ese tipo de pacientes, el aumento del roce con la ropa que le causa molestia y ese es básicamente lo que logramos nosotros con el aumento de los labios mayores. Lo que se realiza con la técnica que nosotros tenemos es que se realiza en la clínica es con el ácido hialurónico que acá lo tenemos. Tenemos las inyectadoras para que la paciente ya vienen llenas, o sea, preexistentemente, están completamente estériles y dependiendo de la cantidad que la paciente amerite, se le coloca el ácido hialurónico para el aumento de los labios mayores. El ácido hialurónico no tiene solamente ese tipo de indicación. A veces tenemos pacientes, como todos sabemos, durante el acto sexual, la estimulación clitoriana es demandante y es lo que nos llena de placer. Pero teniendo conciencia de que el clítoris no solamente es aquella parte que nosotros vemos, sino que el clítoris es un órgano que puede llegar a medir entre 3 a 5 centímetros y que se divide en dos ramas y estas ramas abrazan la vagina. Abrazan la vagina y hay un punto G, que es el punto de placer, que está más o menos a 2.5, 2 centímetros de distancia. Y allí nosotros, con la inyección de ácido hialurónico, podemos conseguir un aumento de esa zona y, por supuesto, a la hora de tener actividad sexual, la sensibilidad llega mayor al nivel del aparato clitoridiano. Y, por supuesto, se consigue un mayor placer. O sea que también es, aparte de la estética, la funcionabilidad y el disfrute del acto sexual. Por eso acuden básicamente a realizarse este procedimiento, ¿no? Sí. Hay pacientes que ya acuden, otras que lo sugieren, porque hay pacientes que no conocen directamente la técnica, han escuchado, han leído, pero no la conocen directamente, van allá buscando información y, por supuesto, que nosotros le brindamos toda la información posible. A parte de eso, en el tema del rejuvenecimiento vaginal, no solamente tenemos el ácido hialurónico, también tenemos el plasma rico en plaquetas. En otras oportunidades hemos hablado aquí en el programa del uso del láser. Y a veces la combinación de dos de estas técnicas arroja muy buenos resultados a nivel de la paciente. ¿Cuál es el beneficio del plasma rico en plaquetas? Ok. El plasma rico en plaquetas, el primer beneficio que tiene es que lleva mucho factor de crecimiento, aumenta la irrigación sanguínea a ese nivel, a nivel vaginal, aumenta la tonicidad, da cierto volumen y, por supuesto, aumenta la funcionabilidad. Y a la hora de, como aumenta la irrigación sanguínea en la vagina, también aumenta la lubricación a la hora del acto sexual, que es muy importante. Vemos cómo hay indicaciones, no solamente, ahorita porque, bueno, nuestras mujeres en la etapa menopáusica, por supuesto, cuando decaen sus niveles hormonales, vemos que hay resequedad vaginal, que se quejan de picazón, se quejan de infecciones urinarias a repetición, de infecciones vaginales a repetición. Pero no solamente, esta es la indicación del plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas se puede utilizar en aquellas pacientes que son sobrevivientes del cáncer de mama y que tienen contraindicaciones con el uso de los estrógenos. En esas pacientes también hay muy buenos resultados. También se puede utilizar en pacientes que, hay pacientes que los anticonceptivos, y cada día se está viendo más, les produce resequedad vaginal. Y el plasma rico en plaquetas, ¿verdad? Aparte de que es una técnica que, si se quiere autóloga, no vas a tener ningún tipo de contraindicación porque es tu propia sangre la que te colocan, ¿ok? Claro, tú le sacas el TEMS, en este caso, le extrae la sangre a la paciente, esa sangre va, por supuesto, directo al tubo de ensayo bajo todas las medidas de asexia, de higiene, y bajo todos los estándares de esterilización. Y eso lo lleva a la centrífuga, que es este aparatito que estás viendo acá, y allí se centrifuga. Y cuando sale, ¿verdad?, la sangre ya, va a quedar la sangre en el nivel inferior y el plasma en el nivel superior. Se habla que el plasma rico en plaquetas, ¿verdad?, es la parte que queda posterior a la sangre y lo demás es plasma, pero se utiliza todo el contenido. Y eso estimula, va a depender, por supuesto, los sitios que se vayan a utilizar para así ver la cantidad que se va a utilizar de plasma. Y eso estimula, por supuesto, hay una parte regenerativa importante, que, por cierto, se me pasó decir que en aquellas pacientes jóvenes que han tenido partos y han tenido episiotomías. Episiotomías son cuando la paciente ya está en su periodo expulsivo para que el bebé nazca y evitar desgarros. Uno, en esta zona de acá, uno hace un pequeño corte que puede ser lateral o medial. Claro. ¿Ok? A veces, claro, uno posterior a eso sutura esa parte. Pero a veces esas pacientes no hacen una cicatrización viciosa, no hacen una cicatrización normal. Y esos tejidos, ¿verdad?, están de manera, uno habla que están dehicientes porque no están completamente, no sanaron de forma adecuada. Perdón. Entonces, con el plasma rico en plaquetas, como él aumenta la irrigación y da cierto volumen, nosotros logramos que rellenar ese espacio y en el tiempo posible, ese espacio va a ir rellenando y va a tomar su forma lo más natural posible. Y eso se ve en pacientes jóvenes, en pacientes que han tenido su parto. Bueno, ¿todo realmente es doloroso? Ok, no es doloroso. Tenemos anestesia gel para aplicar el ácido hialurónico o el plasma rico en plaquetas. El ácido hialurónico también sirve para rellenar esas episiotomías que también hemos mencionado. Y también se puede, o sea, se utiliza la anestesia local en forma de gel, en forma de inyección. Y, por supuesto, el procedimiento es muy poco doloroso o casi imperceptiblemente doloroso. Y lo que se utiliza, las agujas que se utilizan a ese nivel son agujas muy, muy pequeñas, que son agujas prácticamente las que trae la inyectadora de tuberculina. Perfecto. ¿Los cuidados post-tratamiento? Ok, los cuidados post-tratamiento siempre, y aunque suene trillado, ¿verdad? Uno tiene que siempre hablar con la paciente y decirle que cambia su estilo de vida, su alimentación es importantísimo. Y mantenerse bien hidratada, bien, bien hidratada. Porque el ácido hialurónico, las personas lo producen, es una sustancia natural del cuerpo. Pero, claro, a medida que pasa la edad, nuestras pacientes menopáusicas, esa producción de ácido hialurónico va disminuyendo y cuando se coloca, la manera de mantenerlo más tiempo es mantenerlo bien hidratada. Existen, hoy en día, han podido ver que hay, bueno, champús, crema, todo con ácido hialurónico. Y hay unas cremas a base de ácido hialurónico, geles, que en el posterior al tratamiento, ellas tratan de mantener la tonicidad, que es lo que verdaderamente deseamos, ¿no? El tiempo que dura el tratamiento, por supuesto, va a depender de la paciente. Va a depender también porque hay pacientes que regresan cuando son aumentos de labios mayores porque quieren un poco más de aumento y eso lo pueden hacer al mes de ABC colocado el tratamiento, ¿ok? Y eso tiene una duración, dependiendo de la paciente, entre 8 meses y 12 meses, que es lo que dura el tratamiento. Bueno, invitamos entonces a la gente que no tenga miedo que se acerque a consultar, a ver, ¿puedo hacerlo desde todo Chile, Marcela? Todo Chile, de Punta Arenas, Arica, y nos pueden escribir, pueden hacer una consulta con la doctora Nelly, una telemedicina con todas las doctoras de ginecología y ella les puede dar incluso las indicaciones, los exámenes que se solicitan. Llega a Santiago, se hace el procedimiento, tenemos la clínica ubicada ahí al lado del metro, así que está toda la conectividad también. Espectacular. Muchas gracias por venir, doctora. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a ustedes en su casa. Nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias por la sintonía. Gracias.